Adam, ¿está ahí Lapa? ¿O me está el Andi? ¿Está el Andi? ¡Está el Andi! ¿Eh? ¿Eso? 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 No, 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 no. ¡Montendor! No, no, no. No, no. No, es muy tuave. No, no, no. Vale, no tuave. Vale. Ven, no, no, no. Como tuve. Tuve, la idea. Estai, la idea. No, no, no. Estai la idea. Desde la rodez, en mi carnet. Y el Barrio, que en el Barrio, que no se puede hacer ningún problema. Y yo, con el barrio, a mí me dicen en el barrio. Quiero ver, eso es lo que yo le digo. Y yo le digo a mi madre, a mi madre. No, yo le digo a mi madre. ¿Le digo a mi madre? Me he hecho a mi madre. Yo le digo a mi madre. ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.